Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Pues ustedes ya saben que a mi me gusta mucho cocinar allá afuera, pero llovió y se me olvidó tapar la leña y se mojó, así es que hoy voy a cocinar aquí adentro. Hoy voy a preparar una rica capirotada. Y pues estos son los ingredientes que voy a necesitar. Voy a preparar 15 bolillos de estos chiquitos de bola y voy a necesitar 5 barritas de mantequilla sin sal, 2 leches evaporadas, 2 leches condensadas, 3 piloncillos, una vara de canela, 2 tazas de agua, 3 litros de leche entera, nueces, coco y pasas. Esto es al gusto. Y a mis hijos se les antojó con chongos la capirotada, así es que también le voy a agregar chongos. Chongos amoranos, de esos ya tengo la receta aquí en el canal. Pues voy a comenzar hirviendo la canela y el piloncillo con las 2 tazas de agua. Me gusta hacerlo así porque así saca muy bien el sabor la canela. Y voy a derretir la mantequilla. Se me hace que está chiquita. Lo voy a meter al microondas para que se derrita. Pues ya voy a comenzar a partir los bolillos. Yo pienso que así están bien. Así los voy a dejar. Le voy a agregar la mantequilla al bolillo y lo voy a poner de estas charolas y lo voy a meter al horno. Así es que le voy a ir agregando la mantequilla así por un lado y por el otro. Ya está esta charola, ahora la otra. Pues ya casi termino. Así es que esto lo voy a acomodar aquí donde se puede. Pues como que hoy no le tanté bien a la mantequilla porque hoy estaban los bolillos muy chiquitos. Yo creo que con 3 barritas era suficiente. Miren, sobró bastante. Pues ya quedó listo el bolillo con la mantequilla. Ahora lo voy a llevar a hornear a 350 Fahrenheit o 180 Celsius más o menos por 20 minutos o a 30 minutos. Pues miren, la cadela y el piloncillo ya hirvió muy bien. Así es que ya le voy a agregar todos los demás ingredientes. Voy a comenzar con la leche condensada y también ya se me está olvidando la vainilla. También le voy a agregar poquito vainilla. Y ya se me está olvidando la leche condensada. La vainilla es al gusto. y ahora los 3 litros de leche ahora lo voy a regresar a la estufa las 3 leches ya hirvieron, ya la voy a apagar ya dejé el bolillo por 35 minutos, así es que ya lo voy a sacar miren que bonito quedó ahora de la misma mantequilla que quedó le voy a poner aquí a los motes a las 3 leches le voy a retirar la canela ya voy a empezar a acomodar la capilota primero la voy a pasar por las 3 leches que se remoje bien se imaginan que rico huele, es un aroma tan bonita ahora si ya lo voy a acomodar lo voy a decir, ahora lo voy a hacer Pues ahora sí, esto es al gusto Ya esto es según como les guste De coco, de pasas, de nuez Pues que también la quieren con plátano Así es que también le voy a poner plátano Pero eso ya es al gusto Sigue la otra capa Ya está bien empapadita Así es que acomodad los que están bien Las nueces Pues a mí no me gustan las grajeas Pero aquí todos quieren Así es que se las voy a tener que agregar Ok Ahora sí hasta va a llevar de todo Pues esta madre ya quedó Ahorita que termine de arreglar este La leche que quede la voy a compartir en los dos Y la voy a regresar al lorno Así el otro Así Un par de nuez Ahora siguen los chongos Ya están Un once Así le voy a ir acomodando pedacitos Así un pedacito Pues así quedaron los chongos Así es que ahora la otra capa Ya casi terminó Y como ya está lloviendo A mi me encantan los días lluviosos Soy muy romántica Pues las tres leches que quedaron Se las voy a compartir a los dos molos Así está bien ya Pues ya quedó lista la capirotada Así es que ahora la voy a llevar al horno A 350 Fahrenheit La voy a dejar por 30 minutos Me gusta meterla para que se dore bien Pues ya pasaron los 30 minutos Ahora si voy a sacar la capirotada del horno Miren está hirviendo Ahí está Quedó bien doradita Miren el coco que doradito quedó Se ve que quedó bien rica A mi se me ataja la de chongos Pero voy a dejar que se enfrió poquito Para poderla probar Muy bien pues este es con todo Y pues yo voy a probar la de chongos Ay se ve que está bien bueno Pues ahora si a probar Ay se ve que está bien bueno Quedó riquísima la capirotada Ojalá se animen a prepararla Nos vemos en el próximo video